Tiempo de tertulia, tiempo de opinión de la afición del Sporting que me imagino yo que vendrá muy, muy enfadada, muy molesta con el rendimiento del equipo en los derbis y sobre todo en las tres últimas jornadas. Vamos por orden, digamos, geográfico. En Gijón está Pablo Álvarez. Hola, Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan. Un saludo a los compañeros y a todos nuestros oyentes. Correcto, nos sumamos a los saludos para todo el mundo, que cada día son más los oyentes, por cierto. Diego Villán, también en Gijón, ¿no, Diego? Muy buenas. Sí, muy buenas. Pues aquí un poco a ver si, un poco calientes todavía del derbi y bueno, a sacar nuestras conclusiones. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar. Pero saludamos también antes, más lejos, fuera de España, en Oporto, creo que está Javier Mortera. Javier, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan, compañero? Sí, desde Oporto hoy y también digeriendo realmente los días post-derbi y un nubo varapalo, ¿no? Ante el eterno rival que, bueno, no es un partido cualquiera y siempre duele un poco más. Duele mucho. A ver, ¿por dónde queréis empezar? Venga, Pablo, por ti mismo. ¿Cómo contamos, cómo explicamos, cómo analizamos que nos pase siempre lo mismo con el Oviedo, que el equipo haya jugado otra vez tan mal contra ellos? Y ahora contra ellos y contra todos, que llevamos tres partidos de Aupa. ¿Cómo lo analizas? Sí, bueno, a ver. Ya sabemos que los derbys son partidos singulares y que la trayectoria de los equipos hasta el partido no cuenta mucho, porque ha habido temporadas en las que, bueno, pues uno de los dos equipos, no me refiero solamente al derbi asturiano a nosotros, sino hablo en general de los derbys. Uno puede llegar en muy buen momento y llevarse la victoria el que parece desahuciado. Lo que pasa es que yo en este derbi creo que la consecuencia de la derrota es un fiel reflejo de lo que viene siendo el Sporting en las últimas jornadas. No se puede extrapolar el resultado de la marcha del equipo. No es un accidente aislado. A mí no me sorprendió tanto la derrota, me escoció como al primero, porque a todos nos jode perder contra el Oviedo, sea como sea, pero creo que tenemos que hacer una lectura y un análisis más profundos, no quedarnos solamente con el resultado frente al Oviedo. Y nos engañaríamos a nosotros mismos si nos lamentáramos por la mala suerte, por la suerte del Oviedo, por el empedrado, por una gaviota que volaba en el molinón y se puso a cagar a Yurye justo cuando remataba a gol. No llegué con ni a rematar a gol. No hubo esa opción de que ni la gaviota lo evitara. Es que la gaviota era muy grande, amigo. Entonces, pues bueno, creo que la tertulia deberíamos enfocarla por ahí. ¿Qué le pasa al Sporting? ¿Qué ha cambiado? Porque veníamos ensalzando la buena marcha del equipo, esa actitud que tenían los jugadores en el campo, la competitividad que estaban demostrando, pero de repente la magia, el duende, ha desaparecido. Y ahora pues estamos metidos en una crisis de juego y de resultados que empieza a ser preocupante porque o espabilamos o si no, me parece a mí que se nos va a quedar cara de quedarnos otra vez fuera de la promoción. Ahora hablaremos de la gasolina que le queda al equipo, las cuentas, los números, pero primero, Diego, tu análisis, no solamente, como bien decía Pablo, no es perder con el Oviedo, no es un hecho aislado. Es que se repite siempre perder contra el Oviedo. Pero es que el problema es que venimos con la dinámica de tres derrotas consecutivas. No habíamos perdido dos en todo el año y van tres. De momento van tres. Sí, a ver, yo ahora le voy a llevar un poco la contraria a Pablo. Para mí el equipo en la segunda parte mereció mucho más. Sí que es verdad que no llegamos a portería, pero para mí lo más justo del partido hubiese sido un empate, que el Oviedo tampoco es que haya hecho mucho. Metió el gol, un fallo de la defensa, que últimamente no sé qué le pasa a la defensa, y a Marinho, que sale a Uvas. Y de Marinho, exacto. Sale a Uvas ahí, no sé, sabe qué gol meten y de ahí el Oviedo se encerró atrás y no hizo nada. Sí que es verdad que nosotros, como bien hablé con Pablo estos días, no puedes ganar un partido jugando en medio campo todo el rato. Entonces, si no tiras a portería, no hay balones a los delanteros, pues no se puede ganar. Y luego también yo creo que ha afectado mucho al equipo también en la lesión de Campuzano tan pronto. Quizá cambia un poco los planes también del entrenador, pero bueno, Pablo por Campuzano, más o menos hombre por hombre, juegan de otra manera, pero es que tampoco llegaron balones arriba. Es decir, como si hubiera estado Pelé, no llegamos tampoco a generar, no recuerdo yo... Creo que la ocasión más clara del Sporting fue aquella que tiró a Hitor que sacó arriba, bajo los palos. Sí, un centro-chur que se fue, uno de Manu bastante centrado y el principio una jugada de Yuka que echa un balón atrás, pero poco más. A ver, análisis de Javier Mortera, que sé que estás también muy enfadado ahí en Portugal. A ver, yo voy a repetir lo que creo que dije ya en algún otro derbi y creo que para mí, desde el punto de vista en que no salimos, igual que el Oviedo, a jugar los derbis, salimos ya con una posición de un menos dos con respecto a ellos en nivel seguramente de intensidad, de motivación y de exigencia por parte de los aficionados. Yo lo llevo viendo esto desde hace muchos derbis. Creo que el Oviedo compite mucho mejor por esa extra motivación en la que salen todo este tipo de partidos. Y aunque ahora aislemos la trayectoria del equipo hasta hace tres partidos o analicemos solo el partido del derbi o incluso los tres que llevamos con derrotas, para mí hay un punto importantísimo que es que el Sporting, por lo que sea, pensamos que tenemos una sensación de superioridad en general contra el Oviedo y no salimos a disputar derbis. O sea, el Oviedo sí, el Oviedo sabe jugar estos partidos, sabe ganarlos como lo lleva haciendo últimamente y nosotros no tenemos ese punch. Para mí no tenemos esa intensidad. Otra situación es que evidentemente el equipo ahora sí que entra en un bache barra crisis que puede ser importante. Vamos a ver en qué situación nos deja y es verdad que el partido del Oviedo fue un reflejo de esas últimas tres derrotas. Pero volviendo al tema de la intensidad, de la motivación de competir en un derbi, yo voy a dar un dato que lo apuntaba un compañero periodista hace unos días, que creo que el Sporting en la primera falta la hace en el minuto 39. Yo recuerdo los derbis de los años 80 cuando el que hacía la primera falta parece que marcaba la dinámica del juego. La primera falta siempre se hacía al 10, al delantero, era un tema de asustar al rival, etc. Bueno, pues el Sporting en la primera falta en su campo el pasado sábado la hizo en el minuto 39. Para mí ese es un dato de por qué perdemos muchos balones divididos, por qué el Oviedo se los lleva, por qué nos mete ese gol en el minuto 5, por esa indecisión en la salida, por ese fallo de Saúl y por no poder remontar un resultado contra un Oviedo que tampoco demostró nada, como bien decía Diego en la segunda parte. Es eso. Nosotros tuvimos más empaque, pero no fuimos capaces de remontar en 85 minutos ese resultado. Es una pena, pero sigo diciendo eso. No nos pasó por encima. No mereció ganar tampoco, porque no hizo nada. El Oviedo se dedicaba a evitar que el Sporting hiciera algo. Uno lo intenta sin saber cómo y otro sencillo, como un muro despejando todo, una y otra. Y balones divididos para ellos y las disputas para ellos y la intensidad de ellos claramente. Pero futbolísticamente no juegan tampoco a nada, pero nos ganan siempre. Y es que ya la gente está cansada de que se repita el programa de hoy. Podemos poner el de hace cuatro meses en el partido de ida, lo mismo, el del año anterior. Y es lo mismo siempre. Cambian los jugadores, cambia el entrenador. No sé qué narices pasa, que les inoculan ahí en el requesón contra el Sporting. No sé si más odio, más no sé. Pero aquí, aunque sean gijoneses y asturianos, la mayoría de ellos, como ahora es el caso, nos vuelven a ganar. Esto harta mucho a todo el mundo. Y además, allá de lo futbolístico, del por qué, que si con bandas, que si por dentro, es que es un tema, yo creo que, simplemente de enfocar un partido con una intensidad que se merece, que ellos sí dan y nosotros no. Pero bueno, por personalizar un poco, Pablo, Mariño, Saúl, ¿quién es el culpable del gol del jijonés, Diego y Johaneson? La verdad es que la culpa se puede repartir, porque uno de los elementos más fiables que veníamos teniendo esta temporada es precisamente la portería y la defensa. Pero Mariño lleva ya varios partidos muy inseguro y la defensa, pues también está empezando a alternar buenas actuaciones con errores clamorosos. Claro, cuando no eres resolutivo en las áreas, en una competición como la segunda división, pues entonces pasa lo que pasa. Si cometes estupideces en tu área y luego no eres capaz de meter un gol, un gol ni al arco iris, pues entonces entras en la dinámica en la que está metido el Sporting ahora. Retomando el tema de la rivalidad con el Oviedo, estoy de acuerdo con lo que decía Javier. Es cierto que el Oviedo siempre le pone a estos partidos un plus de intensidad que no le ponemos nosotros. Nos ganaron con bien poco, pero también nos planteó el Tenerife un partido prácticamente gemelo al Oviedo y nos ganó de la misma manera. Entonces ese otro fútbol que yo muchas veces comenté en esta tertulia es una de las asignaturas pendientes que tiene el Sporting, ¿no? Bueno, pues el marcar territorio pues haciendo esa falta psicológica a la que aludía Javier, el saberme controlar mejor las pausas, los tiempos. Somos un equipo muy inexperto en muchas lides y el Oviedo pues la lección pues sí la tiene mejor aprendida. Yo tampoco me explico por qué cambiando la plantilla tantísimo como la ha cambiado el Sporting en los últimos años y cambiando tanto de técnicos, no ha habido nadie, ningún entrenador, ni los propios jugadores que hayan sabido dar un puñetazo en la mesa. Es decir, caray, es que tenemos que demostrar que somos el primer equipo de Asturias y después además de haber estado tanto tiempo sin derbi, pues bueno, cuando el Oviedo subió a segunda división yo pensaba que esa rivalidad que todos echábamos de menos, los primeros en salir a morder la hierba tenían que ser los jugadores, ¿no? Es decir, demostrar, bueno, pues somos el Sporting y vosotros siempre vais a estar a remolque nuestro. Y sin embargo, no ha cambiado nada. Cuando coincidíamos los dos en primera división, lo que tú decías antes, esa es una película que ya la hemos visto muchas veces. Pero es que esto es histórico ya, ya no viene desde que coincidimos ahora en segunda división, yo me acuerdo a los 90, o empatábamos o perdíamos, salvo el gol de Juan L, que algún año y otro de Monchu, el resto de Derbys, que todos los años había, o 0-0 en casa, o perdíamos 0-1, allí perdíamos 1-0 siempre. Acordaros el día de Vango en propia puerta, el día de Carmona Méndez, o sea, siempre pasaba algo, pero siempre nos ganaban y yo creo que es como el partido del año para ellos, así se lo toman y ellos ya han hecho la temporada, ya han cumplido el objetivo. Vale, aunque queden decimoquintos a 30 puntos del Sporting, pero han cumplido el objetivo y se lo toman así. El problema es que nosotros, siendo mejores, porque así lo dice la clasificación, salen como, como se da una pachanguina aquí entre amigos, ¿no? Joder, sal y muerden. Ese dato que apuntaba Javier me parece alarmante, que no hayas hecho una sola falta en un derbi hasta el minuto 39-40, decías, ¿no? Me parece alarmante, pero bueno, a lo que yo iba. Bueno, la otra que tuvo también mano a mano, clarísima, que se fue, que tapó bien Mariño, ahí sí, y se fue fuera. Dieguín, ¿a quién le echamos la culpa? Yo, es un fallo de Saúl, que se va de la marca de Diego y Johansson. Luego, el portero también, yo si fuera portero saldría con todo, ahí a por ese balón. Claro. Sale con las manos por delante, como a tapar un poco, pero sale con miedo. Tienes que salir a por el balón como antes. Te rematan, es que te remataron, en el área pequeña con el pie. Es decir, eso es un portero siempre, ¿no? Luego estaba, no sé si me falla la memoria, no sé, pero creo que no. Estaban Babin, Saúl, y Malvaliente, los tres para cubrir a dos de Loviedo. Y al final, fue el que llega por de atrás, es el que remata. El tío, para mí ese balón tendría que haber fallado el Saúl y el balón tendría que haber sido del portero, porque sale como con miedo. Hombre, yo puedo disculpar un poco a Mariño, yo creo que él no pensó que Saúl iba a perder la marca de esa manera, que le iba a ganar la posición tan fácil. Entonces se confió, hizo un centro plano, de llegar desde ahí, pero tienes que estar a todo. Yo salgo, despejo a mi compañero, si hace falta, pero eso hay que ir de puños de frente, ¿no? No lo sé. En fin, a todo lo pasado también es más fácil, y Mariño nos ha dado un montón de puntos, pero lleva, es verdad, un mes horrible, desde el fallo de Ponferrada, lleva un mes horrible. Javier, ¿tú a quién culpas de la derrota? ¿De la derrota o del gol? Perdona. En general, el gol y la derrota. A ver, el gol coincido que Saúl se deja ir en la marca, Mariño confía en que no pase eso, y con lo cual se queda en esa media salida que al final le deses nada, ni fun y fa, y al final culpas repartidas entre los dos, pero quizás, efectivamente, el dejarse ir en la marca de Saúl es lo que propicia luego esa media salida en falsa de nuestro portero, ¿no? De la derrota en global, yo sigo diciendo lo que dije antes y por no repetir mucho, para mí es un tema de intensidad y de competitividad en este tipo en concreto de partidos. No sé por qué, pero ya te digo, el Oviedo en todos los balones divididos ganaba esos balones, nosotros no los ganamos y yo creo que no eran ni temas tácticos, ni temas de hombre por hombre, pero es que en esas disputas perdíamos todos los balones. Cuando el equipo quiere proponer algo diferente en la segunda parte, quizás pudimos haber tenido alguna opción más, controlar este más el partido, pero bueno, estás ya en un nivel de bloqueo, seguramente de ansiedad, de los propios futbolistas, bueno, con la responsabilidad del tipo de partido que es y ya no eres capaz de dar la vuelta a eso. Yo sigo pensando que estos partidos se plantean y se planifican y se estudian de otra forma completamente diferente, un derbi es un derbi, no es un partido cualquiera con el Tenerife y al final para mí esa es la clave de llevarse el gato al agua en estos partidos o de por lo menos competir y decir, oye, pues fue un 0-0, fue un mal partido, fue un partido trabado o te gana el Oviedo pues con un gol en los últimos 5 minutos si tú no eres capaz de hacer nada más. Asunto gasolina, lo que le queda al Sporting siete jornadas por delante son solo, a ver, solo, si lo decimos cuando empezó la liga estaríamos ahora aplaudiendo con las orejas de estar quintos con cuatro puntos más que el séptimo, pero bueno, venimos también de sacarle muchos más puntos. Hay que ir encima a jugar al campo del Girona, Montilivi. Empiezo por ti, Javier. ¿Cómo lo ves? ¿Nos hará la gasolina? ¿Aguantaremos para entrar? Porque estamos viendo que los de ahí tampoco están para tirar cohetes nadie. Es decir, yo es llegar y luego a ver qué pasa, pero llegar, llegaremos, aguantarán. Ese partido de Girona yo creo que es el punto de inflexión. Es decir, si sales con un mal resultado contra un equipo como el Girona, el rival directo y demás, vas a salir muy dañado psicológicamente y ahora mismo la inercia y lo que desprende el equipo las sensaciones no son positivas. El partido de Ovid era el mejor escaparate para poder dejar esas malas sensaciones, esos malos resultados, esas dudas de un pequeño bach haberlo dejado atrás, incluso con un empate, porque bueno, insisto, un derbi es un derbi, pero ha sembrado más dudas todavía. Entonces, o es inercia negativa, le damos la vuelta cuanto antes y el equipo vuelve a no cajar goles, a ser un equipo fiable, tú delante lo centro a marcar y ya tengo, eso lo hacemos cuanto antes o realmente vamos a pensar seriamente que la gasolina se va acabando poco a poco y va a ser una muerte lenta y agónica, incluso bueno, pues quedándote a las puertas del playoff cuando has estado toda la liga ahí metido. Es que lo tuvimos, el recuerdo muy claro del Sporting de Baraja que llegó a ser líder y se desplomó a cabo cuartos y dura un mes más acabamos octavos y el playoff fue como fue con el Valladolid. Valladolid pasándote por encima. Claro, recordando ese precedente tan cercano, Diego. Sí, a ver, los partidos que le quedan en el Sporting son muy jodidos, el del viernes por ejemplo jugando en Zaragoza allí, que ellos se juegan en el descenso. Claro, claro. Luego, si no me falla la memoria es el Girona. Vas a Leganés también, tienes que ir a campo del Leganés. Vas a Leganés también. Tiene una jornada con el Almería. Es que... Es un poco castillo. Luego, por ejemplo, jugaron, o acabaron el Almería con el Español y el Leganés con Ferradina. También se ve el Rayo. El Rayo no se veía el pasado hasta esta jornada y perdió la semana pasada con el Mirandés y pasó con el Otoñez. Eso del Rayo también, por eso digo que los de la zona están tan bien como el Sporting. El Mirandés parece que se iba hacia arriba, vuelve a fallar. Parece que estamos todos mal ahora. Se destacaron Español y Mallorca, olvídalos, pero los del playoff ni Almería tampoco está fuerte que digas tú y daría miedo en el playoff. Mal de muchos consuelo de tontos, pero como al final uno de los tontos va a acabar subiendo, pues eso igual nos consolamos. Y el Mallorca esta semana perdió también. Por eso. Es un equipo que se juega al descenso también. Yo confío en el Rayo que igual se mete el Girona pero igual que caes el rayo y no nosotros. Cualquier fallo que puedas tener a partir de ahora yo creo que te condena. En todo caso, Pablo, ¿y tú? ¿Tú crees que aguanta la gasolina? ¿Quedan siete jornadas? Yo es que no sé si es un problema físico, psicológico o una mezcla de ambos. Lo que sí está claro es que el colchón que teníamos ha desaparecido y ahora hay que plantearse los partidos que quedan como auténticas finales porque el margen de error es prácticamente nulo. Cinco puntos de dieciocho posibles en los últimos seis partidos está claro que no son números de un aspirante al playoff. Algo pasa, no se puede negar y hombre, la imagen que está transmitiendo o que pretende transmitir Gallego en rueda de prensa, yo quiero creerme que lo hace de cara a la galería, de puertas para afuera para que no se enciendan las alarmas y que luego en el vestuario pues su discurso será otro. Porque tú le oyes y bueno, pues parece que no pasa nada, que estos son todo accidentes aislados, que la culpa es de la mala suerte, que hay que afinar la puntería. Hombre, yo creo que los males del Sporting van más allá y en lo que a él respecta que yo he sido bueno, pues de los que le ha alabado hasta ahora porque bueno, me cuesta ser muy crítico con el Sporting esta temporada porque todos pensábamos que no íbamos a estar donde estamos ahora en la pelea. Hay que analizar todo. Eso. Pero, los árboles no deben impedirnos ver el bosque, vale, de acuerdo, ni los más optimistas se podían pensar que íbamos a estar ahí en la lucha, pero ya que lo estamos, ya que lo estamos, ahora hay que ser ambiciosos y claro, también el entrenador tiene que hacer bien su trabajo. Yo sigo achacándole a Gallego que hace los cambios tarde, mal y nunca, que la mayoría de las veces los cambios que realiza no son los que pide el equipo, como por ejemplo contra el Oviedo que claramente lo que necesitaba el Sporting era juego exterior y velocidad por bandas y que está demostrando y mejor va a tener que decirlo, ser un entrenador que no sabe leer bien los partidos y no sabe darle la vuelta al partido cuando se pone puesta arriba. Hay un plan A, él apuesta por su esquema y su filosofía, pero no hay un plan B, no lo está demostrando y eso es bastante preocupante. Sí, parece que los galleguistas ya os vais cayendo un poco, llegan las derrotas y ya Gallego ya no hay tan Dios como era antes. No es la derrota, Juan, puedes perder. Pero yo entiendo que perder con el Oviedo escuece mucho, estamos todos cabreados, estamos todos enfadados. De alguna manera, pero es la sensación, perdona, son las sensaciones que empieza a transmitir el equipo. Sí, sí, es eso, que hacía buenos partidos, alguno malo en medios, pero más o menos jugaba siempre parecido, era un equipo rocoso, difícil de ganar. Ahora estamos viendo el último mes que no, desde que nos remontó la Ponferradín allí parece que cambiaron el chip, ahora es un equipo miedoso que quiere jugar todo por dentro, demasiado toque de balón para nada, no es un equipo vertical como era al principio de temporada, quizá también porque faltan los extremos, porque está queriendo jugar por dentro, pero no está dando con la tecla y desde luego con los cambios no está acertando. En todo caso, un comentario generalizado viendo el partido en el bar donde estaba era, ¿y a quién sacas? Dice esto, ¿quién te hizo el banquillo? Se lesionó Kuzano entre Pablo Pérez y luego, ¿qué te queda revulsivo? Kumic, Gaspar, no tenemos alguien que digas tú tuvo que meter a Nacho Méndez, luego otras veces meta Carmona, pero yo que tampoco hay cuando están de titulares Yuka, Aitor y Manu, ya dices qué revulsivo arriba que te dé garantías, que te ilusione cuando entra faltando media hora, tampoco tiene mucho donde elegir, igual estamos también ahora viendo la escasez de fondo de armario, una plantilla compensada con gente de la casa, pero que no tenemos cuatro delantos en plantilla o cinco como tenía Leganés, por ejemplo, todos de garantías y todos con trayectoria, entonces no sé, Javier, la situación de Gallego, ¿cómo la ves? ¿Le eximes un poco de lo que está pasando? ¿O quizá habíamos pensado antes que era muy bueno y ahora tampoco es tan malo como pensamos? Yo creo que se está atascando en los últimos partidos en apostar por una idea fija, como hablábamos ahora, el hecho de salir con dos delanteros centros pero jugar sin extremos, el hecho de también coincido con Pablo en que para mí los cambios llegan tardes, tarde y siempre son no cambiando la propuesta inicial sino que prácticamente haciendo cambios de hombre por hombre con muy pocas alteraciones con lo cual al final no hay ningún cambio directo en la forma de jugar que tú tienes y el rival ya lo conoce. Yo a Gallego la chaco eso, que quizás está un poco condicionado por el tipo de futbolistas que tiene la plantilla que a todos nos gusta o nos gustaba cuando decíamos oye, tenemos muchos jugones por dentro en medio campo, Gaspar, Kumich, Nacho Méndez, Manu García, pero realmente cuando a lo mejor propone cambiar un partido no tienes otros jugadores tan diferentes, sigue sin tener, bueno, Camposano se lesiona, no tienes otro delantero centro salvo que tengas a Pablo Pérez para poder jugar ahí arriba. Yo le achaco a Gallego esa parte de no tener un plan B en determinados partidos y no sacar lecturas rápidas de cosas que no funcionan y aportar soluciones. Ahora, insisto, y vamos a ser también justos con él, yo creo que se le están atascando a estos partidos en este bache de 3-4, ¿no? Si miramos el gol de la temporada, yo creo que Gallego igualmente tiene una nota muy superior a la que podíamos esperar, pero sí, estos últimos partidos yo creo que no está dando con esa tecla de cambiar un partido cuando no te está yendo bien. Diego, galleguista o qué pasa ahora? Sí, yo siempre dije, a ver, cuando me dijeron quién era entrenador de Sporting, yo dije, vaya pufo. Es verdad que de momento no lo conocíamos y lo está haciendo bien, pero sí que es verdad, como bien dicen mis compañeros, ahora se le está atascando en los partidos, el día de Contalo Viedo vimos que sacó a Grajera y el primer balón que toca se le escapa del pie y lo da mal. Nacho Méndez a mí sigue sin gustarme, yo soy un jugador que no me gusta y a mí la única ilusión que me hizo en los cambios fue la vuelta de Guilla Rosa, porque sí que es cierto que es un chaval que se interna por la banda e intenta subir y Bozgan a mí a mí no me gusta, no me convence, la verdad. Bueno, volvió Guilla, eso es verdad, por sacar algo positivo, ¿no? Por lo menos una noticia. Un estrágico de análisis trágico para los Sportingistas y los rojos blancos. Y encima, como decía yo antes, Pablo, va metiéndose el gol con el Oviedo, uno de Gijón. Bueno, medio islandés, medio gijonés, pero gijonudo como nosotros. No hay peor cuña que la de la misma madera, dice. Eso es. Bueno, son cosas que pasan. Sí es verdad que el gol fue un poco de aquella manera, pero el Oviedo vino a hacer su partido. Llevaba, no creo recordar ocho partidos sin conocer la victoria. Eso también es una cosa que me jode. Tremendo. Me jode mucho del Sporting. Es el equipo resucitador. Pero bueno, Vamos a buscar algo positivo. Hay que celebrar que nos ganó el mirandés de José Alberto y Pablo Álvarez. Porque por lo menos no vino el Oviedo a acabar con el récord de imbatibilidad. Por lo menos ya nos la quitaron la semana anterior. La venganza de los ex. Sí, sí, sí. Casualmente. Pablo, mi hijo es Alberto, ahora el Oviedo con un jijones. Parece que está todo guionizado para hacernos la puñeta todo lo posible. Pero bueno, ahora llega el partido el viernes. Se juega en Zaragoza. No sé. No hay nada que perder ya. Ya estamos a la deriva ahora mismo. Pues todo lo que se sea ganar o sumar o levantarse de este bajón será positivo, ¿no, Javier? Sí. El Zaragoza rival peligrosísimo. Se juega la vida. Un histórico del fútbol español como puedes ser tú. Pero bueno, ellos con unas exigencias de puntos de salir de esa quema de la zona baja con una situación muy diferente a la tuya. Pero por eso, para mí cualquier resultado positivo en Zaragoza puede ser un poco, bueno, un cambio de inercia, un cambio de ciclo. Sair de ese pequeño bache sobre todo, si volvemos a ser fiables en defensa, mantenemos nuestra proteína a cero, todo lo que sea, ya tengo, sacar un punto en Zaragoza puede ser revertir un poco estos últimos partidos. Siento sinceros, firmamos el empate, ¿no? Viendo cómo estamos últimamente. No, no hay que firmarlo, pero yo firmaría dejar nuestra proteína a cero. Y vamos a ver si luego tenemos alguna opción. No, no hay que firmarlo, yo creo que no hay que firmarlo, pero cualquier resultado positivo sería muy bueno ahora para hacerlos cambiar un poco la técnica mental que tiene. Zaragoza, viniendo otra vez a la mente el año ese de Baraja, creo que Zaragoza fue uno de los que nos ganó, que nos hizo salir del ascenso directo, como Tenerife también, como ahora, es que se me repiten muchas cosas y me da pánico porque queda tiempo para acabar octavos todavía. Entonces, ya que ya al menos jugaste el playoff y bueno, te pasaron por encima, pero llegaste y lo jugaste. No subiste directo, pero bueno, es que ahora sería penosísimo, sería una pena todo el año ahí arriba y que justo la gasolina nos pasaría como a Carlos Sainz, aquella vez con el arrancalo Carlos, por Dios, pues igual, a 100 metros de la meta y quedar sin, se nos estropea el coche. ¿Tú firmas el empate, Diego? No, no, hay que salir a ganar en Zaragoza, como bien decís, quedar, estar toda la temporada en playoff y a última hora, quedar fuera de playoff sería un fracaso para el equipo en general. Y bueno, firmar, como bien decía Javier, la portería cero es lo más importante, que no nos meta gol a les alegrías, que es un ex rociblanco. Es que está todo encaminado. Viene todo, está escrito, va a ser a les alegrías seguro, vamos, viendo las últimas semanas. Pero me conformo con un 1-0. Y Torrecilla en el palco celebrando con la bufanda del Zaragoza, ya verás, ya verás tú. Otro ex, cuidado con eso. Tú Pablo, ¿tú firmas o te da miedo como a mí todo ahora mismo? No, no, no firmo el empate, o sea, no, las sensaciones no son ni de lejos las mejores y la Romareda no es un equipo, no es un campo que al Sporting se le dé históricamente bien. El Zaragoza, como bien decís, está jugándose el todo por el todo. O sea, el escenario no puede ser peor, todo pinta fatal. Pero bueno, confiemos en revertir la situación porque es que si no, ya como dije antes, el colchón que teníamos ya desapareció. Y bueno, pues creo que lo apuntaba Javier, hay que volver a ser fuertes en nuestra área, volver a transmitir seguridad atrás y bueno, pues tratar de que en alguna ocasión te pillen los de arriba, que a Yuka se le vuelva otra vez a... vuelvan las musas y a ver si conseguimos algo positivo porque es que la verdad el calendario que se le avecina al Sporting es terrorífico. Pero claro, si quieres lograr el objetivo hay que... Claro, lo vemos hoy así todo negro, todo malo, todo fatal porque tres derrotas en Oviedo y lo que quieras. Ganamos el viernes en Zaragoza y ya decimos estamos en playoff porque el Girona juega al día siguiente estaremos ya a siete y diremos sin Montilivio aunque se empatamos. Es decir, fijo, no somos todos campeones del mundo o hundidos, ¿no? Lo que dijo en su día nuestro querido Manuel Preciado ni antes éramos el Bayern ni ahora somos tal. Pero es verdad que hoy es un día malo y hoy es un día para... Aunque ya fue el sábado del partido seguimos todavía y yo creo que luego el miércoles o el jueves ya estaremos... a ver, el viernes llega el partido ya otra vez pero a día de hoy tienen que entender los oyentes que estemos así tan pesimistas con el equipo, con la trayectoria y la dinámica sobre todo después de perder contra el Oviedo. Pero bueno, ver veremos, insisto. Mañana ya es martes, seguro que sale el sol también y vamos a ver qué pasa el viernes en Zaragoza y si como mínimo el Sporting juega el playoff que esperemos que lo acabe jugando. Javier Mortera de Soporto, ¿alguna cosa más que se nos haya quedado en el tintero que quieras apuntar? Nada más, por mi parte, que esperemos que cambiemos pronto esa dinámica y que sin duda hay que meterse en playoff, no podemos desaprovechar todo lo bueno que se hizo durante este año y precisamente que saber dar la vuelta cuando tienes un ciclo malo como el que estamos pasando ahora. Pues sí, que vaya bien todo por Oporto con una hora menos que tenéis por ahí. Un abrazo fuerte, gracias. Un abrazo. Diego Villán, ¿alguna cosa más que quieras destacar de lo trágico, de la trágico media del sábado? Nada, pensar ya en Zaragoza hacer caso a lo que dijo Pablo, firmar la victoria, que la última vez que dijo que firmaba algo fue un empate contra el español y llegábamos ganando. Bueno, anda. Y esperemos que sea verdad y esta vez ganemos y nada, a ver si nos quedamos en playoff. A ver si aguantamos. Un abrazo, Diego, gracias. De otro igualmente. Y a Pablo Álvarez, siempre digo, no el futbolista futbolista, sino el jurista tertuliano que tenemos aquí muchos lunes en la hora roja y blanca. Lo mismo, ¿alguna cosa más que se nos haya quedado? Pues que el viernes tiene que ser el principio de la remontada y el comienzo de una nueva era. Así tan poético, te lo digo. Oye, con que la era se repita lo de antes y tres partidos para acá, nos vale también. Que íbamos muy bien, estamos muy contentos ahí arriba, después se van a el mayor, el rayo y todo esto. Claro, por lo menos como tú apuntaste antes que nos alcance para jugar el play-off, luego mira, que sea lo que tenga que ser, pero tanto remar, tanto remar, no nos podemos quedar hundir el barco en la orilla, a ver si por lo menos llegamos con opciones y luego, pues mira, a jugárnosla en la eliminatoria. Muy bien, Pablo, un abrazo fuerte para ti también. Abrazo. Gracias a los tres, tertulia de la afición, cada lunes, aquí en los minutos más esportinguistas, a pesar de perder con el Oviedo de la radio.